A pocos días de la salida extraordinaria de la Virgen de la Piedad, de la Hermandad del Baratillo, estamos en el interior de la capilla, aquí en la calle Adriano, en pleno corazón de Sevilla, para saber cómo van estos preparativos previos a uno de los días más grandes que va a vivir la Hermandad del Baratillo en su historia reciente. Estamos con el hermano mayor, Luis Fernando Rodríguez. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal María? Buenas tardes. Bueno, supongo que con estos últimos preparativos de cara a estos días que se presentan ahora para la Hermandad, para esta corporación del miércoles santo, muy importantes y que estaréis disfrutando muchísimo. Cuéntame un poco cómo van estos preparativos. Pues bien, como bien indica, estamos en la fase ya de rematar cada uno de los aspectos que tenemos que cerrar antes de los actos de coronación. Y ahora es una actividad frenética. Ahora tenemos a la juventud organizando para todo lo que es el adorno floral, el adorno de las calles. Tenemos, por supuesto, el equipo de Priostilla que está trabajando intensamente en los preparativos. Bueno, yo lo mía, secretaría, bueno, toda la Junta de Gobierno porque, bueno, ahora estamos en una parte mucho de protocolos, ¿no? Protocolo de procesional, protocolo también de la propia misa estacional, la relación, tú sabes, los temas relacionados con la catedral, en fin, ultimando todos estos aspectos y, por supuesto, con la ilusión y con una gana de que vayan llegando ya los días y, bueno, con muchas ganas, con muchas ganas y deseando que empecemos ya el día 7 con el traslado a la Santa Iglesia. Bueno, eso voy a comentar. Para quien no lo sepa, que seguramente toda esa vía está enterada y deseando de que lleguen estos días, van a ser dos días los más importantes o los más destacados, pero, sin embargo, van a ser también una semana en la que la actividad, como tú decías, Luis, va a ser muy frenética. Este sábado, 7, sale la Virgen de la Piedad hasta la catedral. Cuéntanos, a partir de ahí, qué vamos a poder vivir durante esta semana. Bueno, pues, si me permite un apunte, el día 6 tenemos el acto de exaltación en la Fundación Caja Sol y, bueno, ese es el momento anunciador de todo lo que va a suceder con posterioridad, ¿no? Es un momento muy bonito en el que pretendemos, de alguna manera, pues, dar el punto de partida, ¿no? El motor de arranque de todo lo que va este proceso y en el que, bueno, pretendemos ya meter ese gusanillo, ese, si no lo tenemos ya, a todos los hermanos para, bueno, para vivir con intensidad lo que va a suceder, ¿no? El día 7, como bien dice, será el traslado a la Santa Iglesia Catedral. Salimos de aquí, de la Capilla del Baratillo, de la Capilla de la Piedad, a las 8 de la tarde y nuestra idea es aproximadamente 11 menos cuarto. Sobre las 11 menos cuarto, entrar en la catedral. Ya una vez dentro de la catedral, la trasladamos a la parroquia del Sagrario, porque es donde se van a celebrar todos los cultos, ¿vale? Pero esos movimientos ya sí son íntimos, ya son privados, ¿vale? Pero todo lo que es el cortejo, la procesión, será el día 7 y el recorrido, pues, para que os hagáis una idea, es el mismo recorrido que el Baratillo realiza durante su estación de penitencia, el miércoles santo, a la inversa. La salida de la catedral hacia el Baratillo, a la inversa. Exactamente ese es el recorrido. A partir de ahí, una semana en el interior de la catedral, en el que va a haber un poco de todo, ¿no? Misas, triduos, besamanos, vamos a tener muchas cosas especiales. Sí, efectivamente. El 8 y 9, es decir, domingo y lunes, tendremos un besamano extraordinario, también en la parroquia. El martes, miércoles, jueves, tendremos un triduos extraordinario, que lo presidirán nuestros obispos auxiliares. Y el último día de triduos, si finalmente no puede presidir nuestro cardenal, el cardenal Ayuso, pues, vendría un obispo, un obispo del obispo de Jaén, que el hombre, pues, nos va a cubrir estas circunstancias, ¿no? Y ya, inmediatamente después, ya, los preparativos, todo lo que es la organización del acto principal, que es la misa solemne, la misa estacional de coronación canónica de la Virgen, ¿no? Que será, dios, mediante el 14, día 14 a las 10 y media en la Santa Iglesia Catedral. Un día, sin duda, muy intenso, muy bonito, muy especial para la hermandad, muy esperado también, porque han sido, no solo esta semana, sino un año de preparativos, un año de peticiones, y que por fin se cumplía ese sueño de la hermandad del Baratillo. Y ese 14 va a ser el colofón, entiendo, de todo este año de trabajo, en el que, bueno, pues, la piedad del Baratillo volverá a esta capilla de la calle Adriano, pero en una salida extraordinaria que se provee que será también histórica, ¿no? Es un hito histórico, un momento único, y seguro que inolvidable, y en el que, bueno, estamos poniendo todas las ganas, todo el esfuerzo y toda la alusión para que, bueno, que cumpla la expectativa que se merece y que todos queremos, ¿no? Bueno, ese día, yo creo que estoy convencido de que va a ser un día muy emotivo, ¿no? Yo creo que hay un día en el que van a aflorar todos esos recuerdos y la memoria de todas esas personas y todos los que han pasado por aquí, nos han precedido y que son los que verdaderamente han construido lo que hoy nosotros, los frutos que hoy nosotros recogemos, ¿no? Y desde luego vamos a vivirlo, pues, ya te digo, los pañuelos y los clines, porque va a ser un día muy emotivo. No solo los hermanos y hermanas del Baratillo, sino toda Sevilla, estoy completamente segura de que va a estar muy emocionada por vivir este momento, oye, momentos que vamos a tener en directo en 101 Televisión, por supuesto. Este sábado tienen una cita a las siete y media de la tarde, un poquito antes de que salgáis a la calle, para que todo el mundo pueda disfrutar de la salida de la hermandad del Baratillo, de la Virgen de la Piedad y a la vuelta también. ¿Amenazamos con estar tan bien para que todo el mundo pueda disfrutarlo, eh? Pues muchas gracias, María, de verdad, enhorabuena y muchas gracias por todo lo que hacéis, por las hermandades, por el mundo cofrade, por supuesto, desde el punto de vista de la religiosidad popular, que es tan importante y a la que este año rendimos tributo con el segundo congreso, y por vuestro trabajo. Encantado de poder ayudar o de poder colaborar con vosotros, porque vosotros hacéis un bien y hacéis una labor muy importante también para la Iglesia. Muchísimas gracias, Luis, por supuesto, muchas gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa, de las de todos los baratilleros, y bueno, qué mejor que quedarnos con esta imagen, con la preciosa Virgen de la Piedad, que además está también estrenando algunas partes, que eso se me había olvidado preguntar, antes de despedirnos, está estrenando partes de ese ajuar que vamos a poder ver durante el sábado. Sí, hoy estrena tocado, hoy estrena tocado y estrena la Cruz Pestoral que estáis viendo. Fundamentalmente esos son sus estrenos porque todo, que ha recibido, gracias a Dios, hemos recibido muchas donaciones de hermanos, pero lo sustancial lo vamos a disfrutar. El día de la coronación canónica, que como sabéis, el manto donado por la hermana Rosario Santa María, la diadema, que a través de esa construcción popular, con la contribución de tantos hermanos y tantos devotos de la Virgen también hemos hecho, y por supuesto, toda la ropa de la Virgen, todo ha sido donada por hermanos, o sea que es una maravilla, y bueno, tenemos que darle a gracia y a Dios porque es una bendición que podamos disfrutar de ella con todas estas donaciones. Luis, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la capilla de la calle Adriano, y ahora sí, ahora vamos a disfrutar de la hermandad del Baratillo en la calle y vamos a disfrutar de todo este momento histórico que vais a vivir y que vamos, como decimos, a contar en 101 Televisión, días, días que se aproximan, que son, como tú decías, históricos y que, bueno, que estoy segura de que vais a disfrutar mucho. Después del trabajo siempre llega la recompensa y la recompensa va a ser a partir de este sábado. Así que muchas gracias. Si Dios quiere, así será. Muchas gracias, María.